El Intendente Municipal Gustavo Benedetti, la Vice-Intendente Municipal María José Espósito, la Secretaria Privada, la Secretaria de Educación y Cultura, a través de un trabajo realizado por la Biblioteca Municipal a cargo de Norma Ferreira, hicieron entrega de distintas obras literarias a los municipios de tránsito La Tordilla y Toro Puglio. Solidariamente se entregaron en total 99 libros, 33 a cada municipio, en excelente estado, títulos de gran relevancia sobre literatura general, novelas, cuentos, ensayos y novela histórica. El objetivo reside en poder nutrir a las bibliotecas de la región y crear lazos institucionales con las mismas para realizar trabajos conjuntos que fomenten la lectura y la participación de las comunidades en las bibliotecas locales. Estuvo presente en la oportunidad la Intendente de La Tordilla, Claudia Bordoni, acompañada de Ana Margarita Mota y Andrea Bocco, además Federico Landra, Presidente Comunal de Toro Puglio.